qué tal adultos mayores cómo están qué tal les va en este grandioso día les tengo muy buena información y en esta nueva edición les traigo dos muy buenas noticias bienvenidos una vez más a este tu canal las pensiones bienestar pregunta cuánto me dan de pensión a los 60 años descubre todo si estás a punto de cumplir 60 años y te preguntas cuánto recibirás de pensión has llegado al lugar indicado en este vídeo exploraremos a fondo el intrigante mundo de la sesentía en edad avanzada un esquema del inks que podría definir tu retiro estás listo para descubrir cuánto te corresponde y cómo funciona pues bien acompáñanos pero antes de continuar con la información vengo en esta nueva edición a brindarte todo el tema relacionado y primero que nada para resolver dudas que estoy viendo en los comentarios de ediciones pasadas pero antes que nada adultos mayores sé y confío en ustedes familia que con tu ayuda podemos aportar bastante suscribiéndote a este tu canal las pensiones bienestar esto para poder estar bien informados les recuerdo es gratis dejar su like al vídeo compartir el vídeo y también los invito a que comenten desde qué parte de la república mexicana y municipio nos ven para aprovechar y mandarles muchísimos saludos pues bien vámonos con la información y cuánto me dan de pensión a los 60 años las personas de la tercera edad deberán seguir los requisitos en caso de iniciar el trámite de sesentía en edad avanzada o vejez desvelando el misterio de las pensiones a los 60 años al llegar a la etapa de jubilación miles de personas podrán acceder al trámite de su pensión sin embargo en esta ocasión daremos a conocer cuál es el porcentaje aproximado que podría recibir una persona que desea hacer el proceso a partir de los 60 años de edad en ese sentido hay que recordar que en caso de cotizar ante el instituto mexicano del seguro social ins existen dos tipos de regímenes para poder pensionarse que son la ley 73 aquellos que comenzaron a cotizar antes del primero de julio de 1997 y dos ley 97 los que iniciaron a partir del primero de julio del 97 en ese caso hay un beneficio para los que forman parte de la ley 73 ya que las personas de este sector podrán pensionarse a partir de los 60 años se trata de la denominada pensión de sesentía en edad avanzada es aquí donde se podrá asignar el porcentaje especial en caso de querer calcular su pensión antes de los 65 años de edad pues bien cuánto me da de pensión a los 60 años de acuerdo con el ims la cantidad se asignará respecto a los años que tenga la persona al momento de solicitarla por ejemplo la clave está en la ley 73 del ims si tienes entre 60 y 64 años tu monto de sesentía oscilará entre el 75 por ciento y el 95 por ciento de la pensión total este rango se determina según diversos factores incluyendo tu historia laboral y contribuciones al ims en otras palabras tu esfuerzo a lo largo de los años se reflejará en tu pensión 60 años será el 75 por ciento de pensión 61 años el 80 por ciento y 62 años un 85 por ciento lo que quiere decir que si desea recibir sus recursos a partir de los 60 años el porcentaje es el antes mencionado y subirá a 5 por ciento cada año hasta topar en 64 años con seis meses y un día pues en este caso ya podrá acceder al 100 por ciento de su pensión la diferencia entre la pensión de 60 en la edad avanzada y vejez sólo se basa en la edad aunque para comenzar con el proceso los interesados deberán tomar en cuenta una serie de características cuáles son los requisitos pues bien régimen de la ley del seguro social 73 el asegurado deberá contar con al menos 60 años de edad al momento de presentar la solicitud de pensión de 60 en edad avanzada tener 65 años para la pensión de vejez estar dado de baja en el régimen obligatorio de la ley del seguro social se encuentre privado de trabajo remunerado que haya estado inscrito al amparo de la ley del seguro social vigente hasta el 30 de junio de 1997 tenga registrada ante el instituto un mínimo de 500 semanas de cotización la siguiente esté vigente en sus derechos ante el instituto o dentro del periodo de conservación de derechos que prevé la ley régimen de la ley del seguro social 97 atención adultos mayores en este caso deberá cobrar también con el menos de 60 años de edad al momento de presentar la solicitud de pensión de 60 en edad avanzada y 65 años la de vejez estar dado de baja en el régimen obligatorio de la ley del seguro social contar con mínimo de mil semanas de cotización es importante recordar que en caso de no reunir las mil semanas de cotización y tenga cumplido 60 años entonces podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para el otorgamiento de la pensión por ejemplo si una persona requiere la pensión de 60 en edad avanzada o vejez y la que se realiza el trámite en el año 2024 deberá cumplir con 825 semanas de cotización además seguir los requisitos que le solicite el IMSS para solicitarla los interesados deben acudir a la unidad de medicina familiar que les corresponda va y noticia número 2 pensión IMSS las tres razones para que estos pensionados reciban una pensión alta en el 2024 pues bien para solicitar tu pensión IMSS necesitas cumplir con al menos dos de los requisitos más importantes que son las semanas cotizadas y la edad sin embargo no es suficiente uno de los motivos que tienen los trabajadores de México para seguir con su vida laboral es la llegada de su pensión derecho que les corresponde por presentar sus servicios a lo largo de su vida es decir muchos años sin embargo no todos corren o correrán con la misma suerte pues hay que recordar que los millennials y los centenials ya no recibirán pensión cada mes como la que disfrutan sus padres abuelos tíos o hasta conocidos eso sí recuerda que dos de los requisitos esenciales y más importantes para que un trabajador al finalizar su vida laboral pueda solicitar y obtener una pensión IMSS es cumplir con la edad y las semanas cotizadas de lo contrario recibirán una negativa de pensión si es tu caso debes saber que si el IMSS emite una resolución de negativa de pensión entonces se entregarán los recursos de tu cuenta FORE pero toma en cuenta que en caso de tener recursos de SAR IMSS 92 y SAR Infonavit 92 estos se te entregarán hasta que cumplas 65 años en este sentido hay alternativas para que estos trabajadores que estén a punto de pensionarse o que saben que si recibirá una pensión puedan anticiparse y empezar a hacer algunos movimientos que favorecen al momento que recibirán al final de su vida laboral y aquí te daremos a conocer tres de ellas las tres razones para recibir una pensión alta del IMSS de acuerdo con el IMSS 1 la opción más común y que la mayoría conoce por sus beneficios y que tal vez sea la más común y de la que te puedes beneficiar más es la de las aportaciones voluntarias mismas que te ayudan a aumentar gradualmente el ahorro acumulado en tu AFORE y de esta forma tu pensión crece considerablemente con el paso del tiempo 2 tu patrón debe registrarte en el IMSS con tu salario correcto porque el no hacerlo afecta tus cotizaciones ante el instituto pues bien el IMSS indica que tu patrón no debe registrarte con el mínimo por el contrario debe registrarte con el salario real para que haga las aportaciones patronales correspondientes y en un futuro puedas gozar del momento de tu pensión que realmente te mereces y tres para que te autoricen tu pensión del IMSS debes cumplir algunos requisitos entre ellos tener el número de semanas cotizadas y como ya lo mencionamos pero si bien puedes contar con las semanas cotizadas mínimas lo ideal es que tengas más para que tu pensión sea mayor por ejemplo si tienes 60 años o más podrás dejar de trabajar y dependiendo la cantidad de semanas cotizadas será el porcentaje de tu pensión sin embargo si buscas más dinero puedes decidir seguir laborando y cada año extra significa más dinero para tu pensión IMSS conclusión familia la 60 en edad avanzada es una parte fundamental del retiro ahora que entiendes cómo se calcula y qué factores influyen estás mejor equipado para tomar decisiones informadas recuerda la clave está en la planificación y comprensión de tu propio camino financiero tu futuro financiero comienza hoy para terminar este grandioso vídeo le mando muchos saludos a todos mis seguidores recordarles que se avecina fechas muy importantes fechas de convivencia disfruten con sus seres queridos al máximo este cierre de año yo su servidor Jaime Félix les mando muchos y buenos deseos bendiciones y un fuerte abrazo recordarles que me encuentro muy agradecido por su gran participación con sus comentarios y con sus benditas redes sociales porque con ello apoyamos a que llegue la información a más adultos mayores también sabemos que en base a sus comentarios seguiremos trabajando incansablemente y saludos a todos felices fiestas y nos vemos en una edición próxima hasta luego familia que nos vemos en una edición próxima y nos vemos en una edición próxima y nos vemos en un